¿Cómo se dice bien lo de aquí? ¡Ya estamos en Lituania! ¿A quién se le ocurre venir? La zona de pruebas de los soviéticos para los bombardeos. La zona de pruebas de los soviéticos para los bombardeos. Estamos alucinados con el bosque aquí. Los árboles son súper antiguos. Sí, muy bonitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esto mola, ¿sabes? Querer ir al Istmo de Curlandia y no haber entendido hasta hoy que es una isla. Así que estamos en el ferry. ¡Suscríbete al canal! 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 Brujas Y pet friendly Nos ha encantado Muy guay Muy guay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.